Sin duda que las actividades deportivas son la entretención de las personas que cada fin de semana disfrutan, sobre todo de los encuentros de fútbol. Esta no fue la excepción, ya que este día domingo se dio inicio a los partidos de ida de la primera fase del 39º Campeonato Regional Serie Honor año 2015, jornada en la que se enfrentó en su calidad de visita el Club Deportivo Juvenil Obrero, quienes recibieron a su similar de la comuna de Toltén, el Club Villa Boldos, cuyo encuentro se disputó en cancha aviación, esto debido al mejoramiento integral que está teniendo por estos días el estadio municipal. Cancha que no contaba con las óptimas condiciones pese a las labores de mejoramiento que se estuvieron desarrollando por parte del municipio, situación que por lo demás no fue obstáculo para que esta oncena de jugadores liderada por su capitán Ulises García, brindara a los espectadores un entretenido espectáculo deportivo. En el que no estuvieron ajenas las amonestaciones que provocaron algunas expulsiones y la molestia de los compañeros, pero finalmente pese a ello lo que más importó fue el triunfo obtenido por nuestros representantes locales, quienes hicieron valer su calidad de local, venciendo por 4 goles a 2 al equipo visitante de la comuna de Toltén, anotaciones que estuvieron a cargo de los jugadores Felipe Villacura y Óscar Garrido, que anotaron en una oportunidad cada uno, mientras que Ibarra anotó el tercer y cuarto gol del encuentro. Por su parte el Deportivo Chile, que también se encuentra representando nuestra comuna, finalizó con una contundente victoria también por 4 goles a 2, ante su similar el Club Pueblo Nuevo de Caracol. Las condiciones de la cancha dieron para que se diera un partido difícil, duro, con muchos golpes, por parte de ambos equipos en algunos instantes, pero pudimos sacar el trámite adelante, que es lo que nosotros esperábamos. ¿Contento con este resultado? Claro que sí, ganar en casa siempre es bueno, por una diferencia de dos goles, lamentamos las pérdidas de compañeros que tuvimos, las expulsiones que tuvieron, pero contento finalmente. Un buen resultado, un 4-2, donde se vio buen fútbol de parte del equipo, la cancha no reúne las condiciones, muy buenas para hacer fútbol, pero los chicos jugaron bien, mostraron buen fútbol, hay que prepararse para nuestro domingo nomás en Tolten, llegamos a un buen resultado, esperar que los vaya bien el otro domingo en Tolten, así que un saludo para la gente del Club Deportivo Juvenil Obrero, para los socios, jugadores, un gran abrazo para todos, y feliz por el triunfo. Así que un 4-2 es muy bueno, muy buen resultado, y esperar que salgamos bien el próximo domingo.